Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me busques mal O pretender callar Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Que la verdad amada Que dura por loco Que me cuenta la vida Que saldrá la vida Por una eternidad Tal vez mañana salga sobrevien Que siempre fui sincero Tal vez volarte Que tú vienes a saber Que todavía me quiero Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino mata Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amada Que duro por loco Que me cuenta la vida Que saldrá la vida Que saldrá la vida Que saldrá la vida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Que siempre fui sincero Que siempre fui sincero Tal vez volarte Que te vienes a saber Que todavía te quiero Que todavía te quiero Que todavía te quiero